Pregúntense qué les falta Qué traumas los esclavizan Para demoler el mundo Y contaminar la brisa Qué verde es más verdadero Que el de la hierba mojada Ya no hablemos de dinero Hablemos tus manos que aman De pie cantaré que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer En la luz de un rojo amanecer Que anuncia ya la vida que vendrá De pie luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor Mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora el pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido 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 Y así verá El pueblo unido El pueblo unido Y así verá La patria vencerá La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizarán Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán su paso ya Anuncia el porvenir de pie cantar El pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son ardiente batallón Sus manos van llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Pero ¿quién se alza en la lucha? Until we come back If you see the illusion then you pass the test So ciao Bella ciao now the game is on From day one Freedom Fighters write your favorite songs This is rap from the solo Keep it burning in the chest Till the day that I die I show my eyes like Malcolm X Change the system Ain't no time to relax If you wanna save the planet then you got to show your face Not only signatures are enough to stop the beast From Berlin to the world We see you on the streets La 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 El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido No es un vida en la vida Queremos más sexo en la natación Queremos democracia en el trabajo Queremos paz en la noche ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia! El pueblo unido jamás será vencido ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia! De pie, cantare, que vamos a triunfar ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia! ¡Frieden, libertad, democracia!